No, también por ejemplo el pellejito que tienen los testículos se utiliza Para que se vea lo mejor Cuanto más pequeño es más difícil Aquí, con un poquito, entonces lo tienes que poner Con la cara para que pongas un poquito de brasa Yo me entregué, mire, me gustan No, no, no